¡Suscríbete! En el fogón de mi amor aún quedan unas bracitas que apagarlas no he podido Cuando corra una brisita, zumbel y una chamisita si quiere verlo encendido Que tan que prenden solito los tizones del olvido Las topias de mi nostalgia todavía sueñan contigo En los limpiones de mi alma está tu nombre esculpido Marcado con los carbones de tus labios sensitivos Aunque el tiempo se ha empeñado a borrar lo que un día hicimos En mi pecho está guardado un budare de cariño Donde se abrigan recuerdos que se zancochan conmigo El tizón guarda candela se apagó con el invierno que me dejó tu partida Mi fogóncito agoniza pero bajo las cenizas hay una brasa encendida Es de un corazón criollito que te espera y no te olvida El tizón guarda candela se apagó con el invierno que me dejó tu partida Mi fogóncito agoniza pero bajo las cenizas hay una brasa encendida Es de un corazón criollito que te espera y no te olvida Aromas de guayoyito mi pecho por ti suspira Esperando en mi ranchito una nota positiva Y que con ella regresen las ilusiones perdidas Los comegenes del hoyo que carcomieron mi vida Se tragarán su episodio bajo su propia mentira Cuando te tenga en mi pecho morenita consentida